es hora de un nuevo episodio del segmento bien antiguo dentro de este canal llamado topsters o álbumes favoritos de la comunidad esto se trata de miembros de la comunidad me mandan un collage una colección básicamente una lista de sus álbumes favoritos los veo y recomiendo cosas a partir de lo que veo acá para participar se participa a través lo pueden hacer a través de twitter algunos te ocupan threads algunos te ocupan blue sky estoy en todas esas plataformas dentro de cualquiera de esas plataformas tuitean el topster y me etiquetan o sea más que etiquetar me mencionan con texto que en twitter es arroba sin delay en bajo creo que en threads también y creo que en blue sky soy sin delay no más por ahí lo voy a dejar en los comentarios de este vídeo voy a voy a pinear uno con las redes sociales así se participa las reglas para participar son un topster que traiga solamente álbumes pueden equivocarse se les puede pasar un disco en vivo un ep está bien no pasa nada y uno por artista un lanzamiento por artista esas son las dos reglas esas son las únicas dos reglas en fondo pueden pueden equivocarse por aquí por allá en alguna de esas pero en general mantener como esas líneas y eso eso nada más que que decir démosle con los topsters del día de hoy el primero está fuerte está denso que es este topster de aquí vamos en orden ok ornette coleman the shape of just to come some rivers crystals jorge lópez ruiz bronca buenos aires john zorn electric masada at the mountain of madness shouji aketakawa shundan de kaitzu marion brown porto novo jazz harto jazz y no solamente jazz sino que jazz de corte más experimental más disonante más desafiante más explosivo más desafiante sí como en término estético en general así que poniendo encima poniendo sobre la mesa el jazz inmediatamente seguimos genesis the lamb lies down on broadway henry gao in praise of learning sbb pamiek perdón por la pronunciación premiata frontera marconi per unamico frank zapa waka slash yawaka y soft machine third puro sonido adyacente al mundo rock progresivo no solamente eso sino que sonido adyacente a los sonidos más sofisticados más composicionalmente elevados por supuesto tiene mucho sentido con el con el con la sensibilidad yacera que es la primera línea que caiga pro de este tipo acá súper ordenadito el topster en general seguimos abajo dead kennedy's fresh fruit for rotting vegetable orchid chaos is me black flag my war siege drop dead johnson naked city y last days of humanity putrefaction in progress de todo ahí de todo ahí en realidad no solamente partimos con el punk sino que cosas mucho más experimental y caóticas como ese disco de johnson que es extremadamente ambicioso y ese último last days of humanity va a otra parte boris seguimos abajo boris at last feedbacker melvin slice all neurosis through silver and blood parliament mothership connection the mothers of invention world in for the money faust 4 en el último te fuiste al crowd y a las cosas más como psicodélicas y experimentales pero antes de eso pifunk sludge atmosférico y ese disco básicamente un disco de dron metal ese disco de los melvins uno de los muchos álbumes muy adelantados de su época en la discografía de los melvins y por supuesto esos dos van juntos porque también con el dron metal tiene mucho que ver el sonido de boris por último mauricio redolet bello barrio isaac hayes hot butter soul kilapayún cantata santa maría de iquique la floribondia dime qué pasa willy colón lo mató y camarón de la isla la leyenda al tiempo bueno a través de los países iberoamericanos ahí no solamente sonido más folclórico disco de salsa dura no solamente se ven discos de salsa dentro de los topsters la floribondio proyecto bien interesante de acá y bueno la cantata un clásico de la música chilena ese disco de isa hayes que un más inclinado al son psicodélico y otras cosas en general y bueno bello barrio hay una hay una reseña clásica de bello barrio en el canal del profe rayón donde yo aporté creo creo que que es lo que veo acá bueno como tú pusiste el jazz sobre la mesa y no solamente el jazz sobre la mesa sino que el jazz de corte más atrevido sobre la mesa recomiendo cosas similares uno te recomiendo el disco de benjamín vergara y amanda ira raza el último sosiego que un disco del año presente que salió acá en chile lo recomendé en el segmento recomiendo y es un disco que es súper súper ambicioso y potente denso de jazz salido acá y hablando de jazz específicamente de free jazz y el jazz más caótico y que incomoda y hace enojar a dios el disco de speedball trio que es una agrupación rusa que ha estado a mi parecer está recibiendo reconocimiento muy merecido dentro del mundo del jazz de esta década segundo el prog que te fuiste uno como recomendé en el género de ópera rock ese disco de spokes beard y tú pusiste el lamb lights down on broadway lo reitero acá te recomiendo el disco de drowning horse que es sludge metal ya que perdón drone metal ya que está teniendo tu drone metal ahí que era la hizo el disco de boris que por supuesto era adyacente a ese sonido drowning horse es un proyecto de drone metal australiano potente siguiente te recomiendo el disco de mud gatherer porque tenía un atmosférico de sludge ahí neurosis que la banda más clásica importante en la historia de la atmosférico de sludge el disco de quasar te recomiendo ahí porque una agrupación de pifonk porque tenía un disco de pifonk ahí solitario disco de crowd pusiste por ahí te recomiendo un disco de crowd reciente de la agrupación trees speak el oms no confundir con el oms de deftones banda de metal alternativo este es oms de la banda treespeak que no una banda en general de crowd rock hacen más que eso pero ese disco de crowd rock y por último te recomiendo el disco de la pambele se llama la pambele y es uno de los pocos álbumes del sonido más influenciado por ese disco de willy colón que tiraste ahí que últimamente ha estado dando vueltas dentro del mundo de la discusión salsera yo no soy especialista en los salseros en absoluto pero sé que ese álbum está siendo celebrado así que te lo recomiendo sigamos segundo topster que dice es este de acá rojito pero me déjeme amplificarlo en mi pantalla para poder leerlo bien correcto de todo en realidad tení cosas rockeras bien experimentales tení cosas rockeras bien rockeras tení un disco de grunge ahí hip hop de todo aquí ya empezaron a aparecer fuerza completa los topsters esencial no discos que aparecen en casi todos los topsters porque básicamente son discos muy y aclamados de sus paradigmas respectivos durante sus épocas hablando de eso beatles álbum blanco queens of the stone age songs for the deaf sufian stevens carry a lol vampire weekend only god was above us kendrick lamar kidey perdón kendrick lamar good kid mad city no kidey mad city aunque sería un disco bueno de mashup supongo eso no bueno hip hop ese disco de vampire weekend daño presente que es el mejor disco de vampire weekend te fuiste mal o folquero rock alternativo esto en el rock y bueno el white álbum y muchas cosas no seguimos mars volta de la osin comatorium el sweatshirt some rap songs kitsy ghost kitsy ghost elios smith y deror y canny west graduation pop rap cosas experimentales hip hop abstracto la osin comatorium un disco bien interesante y caótico de los mejores sitios del rock temprano de los 2000 y bueno es indie folk clásico por supuesto black country new road and from up here big thief masterpiece everything everything get to heaven libertines of the bracket mitski bring me a bear at make out creek seguimos apareciendo mucho topster esencial sobre todo topster esencial de memoria reciente que es el disco de black country y ese disco de everything everything también aparecen mucho los topsters hay su garage rock revival va apareciendo sensibilidad rockera similares lo siguiente es más tirado para otras partes win the mollusk the smiths the queen is dead pixie surfer rosa model actriz dog's body y slow tie ugly si hemos tirado por el mundo del hip hop solamente que para otras partes jungle pop ese disco de win es bien interesante y variado a mi parecer el más interesante dentro de la discografía de win the cure pornography moe's mouse the lonesome crowded west la dispute wild life swans to be kind yellow swans going places ahí te fuiste a cosas más no solamente melancólicas sino que extendidas y bueno disco clásico rockótico y disco clásico de indie rock último tim hecker harmony in ultraviolet sprain the lamb as effigy coil the ape of naples boris akuma no uta y god's be the black emperor live your skinny fists hay a artopus rock igual acá al menos más de alguno te fuiste ahí el chamber folk clásico ese disco de la ape of the naples es brutal disco clásico de la historia en general del industrial y bueno ahí también sprain mucha tendencia más como experimentales y alargadas abrasivas dentro del rock acá te recomiendo a partir de lo que vi acá por una parte bueno las cosas rockeras específicamente el fome es un disco bien en particular porque es un disco que tiene filo de rock alternativo pero que tiene influencias de sonidos más tradicionales y a mi parecer una banda que es ese sonido en general Stratically Hip que siempre lo recomiendo a mi parecer es de las mejores bandas de rock de los 90 sobre todo de las bandas que no son tan populares quizás porque son canadienses creo que son canadienses el Phantom Power bueno hay Garage Rock Revival más de alguno acá así que te recomiendo el disco de los Picture Books Picture Books que es una de las agrupaciones más interesantes del Garage Rock Revival de los 10 te recomiendo el disco de Tori Inu que salió este año que es un disco folquero, psicodélico, ambicioso muy similar a las sensibilidades folqueras que hay acá el disco de Verdena el Requiem te recomiendo porque es un disco muy similar al sonido del Songs for the Death básicamente Stunner Rock con producción y con forma de cantar de rock alternativo de Cuchitamón el disco de Antigüedades de bajo costo también lo recomendamos en el Recomiendo con Raimundo folk bien interesante indie folk muy similar a las sensibilidades que hay acá John Licho el disco de John Licho Bittersweet Memories por lo pop rapero que hay acá es un disco a mi parecer muy influenciado por esa aproximación pop rapera de las que hay acá el disco de Frase Brooklyn te recomiendo hablando de ti por esas búsquedas similares que hay por aquí y por allá y el disco de Titanic Seamoon Exit Number 2020 que es te lo recomiendo por el disco de Sprain que tenía acá que a mi parecer suena bien parecido último topster que es temorado perdón por reventarle los ojos a los que estén viendo no sé si en pantalla completa ahí verán ustedes desde arriba Cerati Bocanada Lord Melodrama Mega Dead Rost in Peace Portage Dummy Papo Blues Papo Blues Vol. 3 Wizard Wizard el azul de nuevo bueno este topster está codificado a través de color así que obviamente no es estéticamente coherente en términos de la música las portadas pero las portadas están ordenadísimas muy sensibles a mi parecer a través del color y casi puros topsters esencias acá con la excepción del Papo Lu aguante Papo Lu siguiente Magdalena Bay Imaginal Disc Master Don't Crack the Sky Senegal Grind con Mafia Ido Ilúcido Ace of Rock Impossible Kid Yes Close to the Edge Camada Plagas bueno ahí te fuiste Metal Progresivo el Hip Hop Abstracto obviamente amigando y abrazando los distintos colores y cerraste ahí con lo verdecito con sonidos bien diferentes sobre todo ese disco de Close to the Edge es diferente al que viene después seguimos Don Caballero American Don Black Country New Road for the first time Kendrick Lamar Good Kid Mad City no Kid A Mad City KCO El Círculo Dream Theater Sins from a Memory Dano El Hombre Hace Planes Dios Se Ríe Hip Hop Hip Hop habla hispana y de hecho es genial que se te hayan ajustado los colores específicamente porque no sé por ejemplo Good Kid Mad City y luego el de KCO son discos ambos dentro del paradigma el Hip Hop así que no solamente bonito el topster ordenado en color sino que es genial que te hayan coincidido los colores desde esa perspectiva Siguiente Swans To Be Kind Asia Menor en Hola Gay JPMafia y Danny Brown Scaring the House Hermética Víctima del Vaciamiento Archipiélagos 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 perdón Slint Spider-Man no Spider-Man como lo dije al final de la de la tier list de Slint el 2022 bueno bien interesante ahí no solamente por consecuencia de las portadas justo te coincidieron discos adyacentes al mundo del post-rock así que genial y bueno hay de todo en realidad y no solamente esa búsqueda sino que hay metal también metido ahí Siguiente Línea Abajo John Coltrale of Supreme Opet Blackwater Park Electric Wizard Dovetron Deftones White Pony Bjork Homogenic y Radiohead Kiday Kiday No Good Kiday Mad City bueno bien interesante ahí de hecho de nuevo te fueron sobre todo no sé porque obviamente el Homogenic es distinto muy diferente al Kiday pero ambos tienen influencias de la música electrónica entonces genial que hayan chocado ahí y hay tres discos de metal seguidos dentro de esa de esa coloración obviamente clásico del jazz espiritual de Love Supreme pero tres discos de metal seguidos bien diferentes como que uno es prog el otro es toner metal y el otro es metal alternativo así que genial seguimos Carlos Michelini Carlos Michelini grupo King Crimson Red System of a Down Mesmerize Mars Volta Friends of the Mute Rush Movie Pictures y King Luizard and the Luizard Luizard Petrodarón y Apocalypse bueno ahí te fuiste a discos más rockeros y metaleros en general fuera de ese disco de Carlos Michelini que por supuesto está ahí por el color también similar a las sensibilidades anteriores y cerramos con casi puro metal diría yo sobre todo más de la mitad de los discos ahí son discos de metal que son el Crowley's Year Past Matter LP Fantastic Damage Dead Sound of Perseverance Fade No More King for a Day Full for a Lifetime Dying Fetus Rain Supreme y Soda Stereo Dynamo bueno ahí el Shoegaze mi disco favorito Dead Metal está metido ahí entre medio y Metal Extremo en general apareció ahí el final sobre todo no sé por ese disco de Dead Metal tirado a lo progresivo que es Sound of Perseverance y el Corrales es Black Metal de corte progresivo así que y bueno Fantastic Damage es un disco muy importante histórico para el hip hop ¿qué te recomiendo? esto te recomiendo en orden ya desde arriba te recomiendo es la Mela Press de Gigi porque es un disco trip hopero reciente por lo que está arriba dentro del topster hablando de eso Larry Jones un disco de West Coast hip hop reciente las sensibilidades perogueras metaleras te recomiendo el disco de Delta Gemini que salió hace poco y lo cubrimos dentro del segmento te recomiendo con Raimundo gran álbum de metal progresivo sobre todo grandes líneas vocales siguiente Matthew Hazal el disco An Ever Changing View disco reciente del año pasado de hecho Spiritual Jazz muy por supuesto influenciado por el disco de Spiritual Jazz que pusiste ahí para el metal son tres discos el de Belzebon el Sonic Escapes ya que pusiste ahí el el Doctron de Electric Wizard a mi parecer este álbum va mucho por ese lado acá en Chile salió el disco de Utertum Nebulas of Self-Desecration Death Metal súper súper ambicioso y experimental y The Wormhole el Almost Human ya que pusiste ahí el Rain Supreme de Dime Fetus a mi parecer el Wormhole I'm a Human muy similar influenciado quizá un poquitito más cerebral y por último de Siniestra Pandora te recomiendo el disco Elegía que es un disco Shugaycero ya que cerraste con un disco Shugaycer Topster te recomiendo probablemente de los mejores discos de Shugaycer que han salido este año aquí en Chile por su ambición esos son los Topsters que quería ver esas son las recomendaciones que quería hacer y con eso cierro este episodio de Topsters recordando las dos cosas uno para participar en Twitter en Threads o en BlueSky estoy en en esas tres plataformas busquen SinDelay les va a aparecer SinDelay-bajo en las primeras dos SinDelay a secas en BlueSky chequen muchos de ustedes o sea no sé si de ustedes pero mucha gente está migrando a BlueSky desde Twitter así que ahí estoy también tuitean el Topster y me mencionan reglas uno por artista y solo álbumes se pueden equivocar por aquí por allá en cada una de las reglas somos humanos a todos nos pasa pero en general esas son las reglas que tienen que seguir nada más que agregar gracias a la gente que participó por supuesto que hay muchos episodios de Topster para que puedan ver es una es una es una serie dentro de este canal muy 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 vieja así que eso nada más que agregar espero que que les acomode la recomendación